En realidad tuvimos demasiado trabajo porque encontramos unas actividades devastadas en la que nadie respondía a nadie, no se les acercaba ningún directivo del club, no sabían a quién responder y nosotros entrando de cero tuvimos que conocer a los profesores, a los coordinadores, a los deportistas, a los padres, así que sí, fue un trabajo bastante engorroso. Y los problemas eran los reclamos sobre las deudas de los saberes de los profesores. Los mayores reclamos se basaron siempre en la deuda que tenía la institución con los profesores por los sueldos, se les habló, se les explicó, una vez que nos pusimos al día, se dieron su confianza en nosotros y pudimos empezar a trabajar más tranquilos. Bueno, en estos últimos 15 días ya arrancaron todas las actividades a trabajar a full, tuvimos que recién esta última semana se nos comunicó que renunciaba el coordinador de vole y tuvimos que salir a reemplazarlo, así que fue la actividad que más nos demoramos. Pero ya están trabajando e hicimos un par de cambios en cuanto a las coordinaciones de las actividades. Cambiamos el coordinador de hockey al de vole también y por fuerza mayor hubo que reemplazar con gente del club unos 10 o 15 profesores en total. Cuando ante hockey el nuevo coordinador trajo un proyecto, en realidad es un proyecto largo porque hace tres años que nunca pasó esto en el club y la idea fue, en principio, como nosotros tenemos dos categorías, unificar las dos categorías y hacer un selectivo para la categoría que está compitiendo en el AC. Sí, en realidad el manual de procedimientos se basa en poner un poquito de los puntos claros a los profes y a los coordinadores que antes no existían, tratar de regularizar la deuda que también está dentro de este manual y bajarle línea a los deportistas en cuanto a su conducta y el funcionamiento en todos los sectores. La función del club es reclutar gente, sacarlos de la calle, tratar de que los chicos se acerquen, que con ellos vengan los familiares.